Bueno chicos de Ecuador, estamos ubicados aquí al frente del boulevard de Máncora, estamos al frente de... el hospedaje se llama hospedaje Willy, se lo recomiendo chicos, es una bonita aventura aquí en Máncora, el hotel está ubicado al frente del boulevard del malecón turístico de Máncora, en toda la Panamericana Central, Máncora está ubicado a dos horas y media de aquí de Ecuador, espero que disfruten esto y vengan y disfruten de las maravillas que puedes encontrar aquí en Máncora como zona de playas, zona turística, pocitas, bichaitos, disfrutar los tours como es ballenas, tortugas, muchas aventuras que vas a encontrar aquí en Máncora. Recomendaciones también chicos, espero saludar a mi amigo Willy el viajero, es un compañero que viene de acá de Ecuador, es muy amable el amigo, y estamos muy carecidamente contentos con él porque él mismo está conociendo las maravillas por su nueva aventura que ha tenido aquí en Máncora. Gracias chicos, los saludo, los espero. Bien, bueno, nos encontramos con nuestro amigo Willy viajero, él acá nos está visitando en la linda y hermosa playa de Máncora, invitamos a todos nuestros amigos ecuatorianos a que nos visiten, está un par de horas aquí en Máncora, nos invitamos a que paseen las lindas playas, gastronomía, bueno, rico, barato, tenemos todo lo que es paseo en banano, moto acuática, paqué, playas limpias, como tiene la Máncora. Nuestro amigo Willy viajero, él se lleva un lindo y hermoso recuerdo de nuestra playa de Máncora y los esperamos todos nuestros amigos ecuatorianos. Nosotros hemos sido muy bien recibidos acá en nuestra corta estadía y bueno, estamos, como dijo el jefe, aquí estamos cerca de la frontera, apenas unas dos horas de la frontera aquí a las playas, que es bastante visitada, muy movida, muy tranquila para que todos vengan. Aquí hemos contactado, nosotros personalmente hemos contactado que hemos visto vehículos ecuatorianos acá, no somos los únicos. Bien, bueno, muchas gracias amigo por el recibimiento y seguro que vamos a volver otra vez a las playas de Máncora en Perú. Muchas gracias. Gracias amigo Willy viajero, bendiciones. Gracias, amén, gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, nos fuimos, ahora sí. Saludos cordiales a todos los amigos de mi país ecuador, amigos del Perú, a los hermanos compatriotas y amigos de todas partes de este mundo. Muchas gracias, muchas gracias a todos por sus comentarios. Estamos muy contentos y emocionados por todo el apoyo recibido. Ahora vamos a enviarles saludos a la familia Domínguez, allá en la capital ecuatoriana, Quito. Pasando por estas carreteras panamericanas, podemos observar la bandera de este país, Perú. Tenemos muchísimos comentarios de nuestros amigos. En nuestra página de Facebook, saludos a los nuevos amigos de Perú, que nos motivan a seguir conociendo más de su hermoso país, que tiene muchísimos lugares turísticos y la gastronomía muy diversa, exquisita y muy deliciosa. Ahora estamos circulando ya de retorno al Ecuador, desde Máncora. Dice nuestro amigo Google, que son aproximadamente unos 140 kilómetros que tenemos que recorrer para llegar a la frontera Perú-Ecuador. Unas dos horas y media aproximadamente. Así son estas carreteras panamericanas. En el video inicial que hicimos, solo pude grabar desde la frontera ecuatoriana hasta Zorritos, porque hasta ahí me cayó la noche. Ahora que vamos de retorno, vamos a compartirles con ustedes cómo se ven estas carreteras y el panorama que vemos ahora. De retorno, un clima tropical, se puede decir que seco. Es algo que también lo podemos ver en nuestro país, Ecuador. Algo que quiero comentarles o recordarles a nuestros hermanos ecuatorianos que quieran ingresar a Perú, que lo hagan de la forma correcta. Que registren su ingreso personal de cada uno de ustedes o de sus vehículos para que después no tengan que andar con el temor que los pueda acoger los vigilantes o policía y vayan a tener problemas por eso. Así que mejor traten de entrar con todos sus documentos en regla y así poder andar tranquilos por acá. Bueno, y eso va en el sentido de todo. Y eso va en doble sentido. También para los amigos peruanos que quieran entrar al Ecuador de igual manera tienen que registrarse correctamente para que no tengan problemas con ninguna autoridad local. Nosotros seguimos recorriendo por estas carreteras peruanas. Algo que me llama la atención es ver estas mototaxis en estas carreteras panamericanas. Bueno, lo veo curioso porque en mi país, Ecuador, está prohibido la circulación de estos transportes livianos en este tipo de carreteras. Claro que así lo pueden hacer, pero en zonas urbanas, pero alejados de la parte céntrica. Esta ley la dispuso la Comisión de Tránsito del Ecuador ya que hace un tiempo atrás se producían bastantes accidentes debido a la circulación de estas mototaxis o tricimoto como le llaman en mi país, Ecuador. Bueno, aquí vamos a pasar por un control tal vez nos vayan a revisar todo a ver si nos llevamos algo ilegal. Bueno, así mismo es. ecuatoriano. Ya, muy buenas. Permítanme el permiso vehicular. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el viaje? Ahí, bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. ¿A dónde llegaron? Vale, aquí nomás, a Máncora. Ah, un viaje. Sí, sí. A ver, ese es el permiso vehicular, ese está acá. Un fin de semana, queremos ir a Cuenca con uno también un segundo. Ah, sí. Cuenca, Cuenca chévere. voy a ir en Cautos. Bueno, aquí están revisando el permiso de la moto. Por aquí, si no tienes ese permiso, es una multa buena, ¿verdad? Ah. ¿Es una multa buena si no quieres eso? Sí, son como 250 dólares, es más o menos. Sí, sí. Y esto es, o sea, si se te vence el permiso, es 250. Luego de eso, usted tiene 30 días para pagar la multa. Si no paga la multa, ya es un permiso de típulo. Ah, Chuzo. Ay, 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 ya. La vigencia de esto, ¿cuánto tiempo es? El tiempo que le han puesto ahí, el mismo tiempo que inmigraciones. No, no me di cuenta. Ahí de aquí. Ay, ay, ya, bueno, bueno. Ya, gracias. La fecha de vencimiento. Ay, ya. Gracias. Mar, sube. Gracias. Buen suerte. Ya, y aquí nos vamos ya. En mayo, en mayo, el próximo mes vuelvo otra vez. Ahí, ya. Ajá. En mayo. Chao, pase bien. Gracias, gracias. Gracias. Un buen viaje. Gracias, gracias. Bueno, aquí lo que nos pidieron fue el permiso de la moto. Que eso, allá en el Cebat, le tomaron una foto, o sea, no te dan ningún documento físico, solamente le tomas una foto en la computadora de ellos y con esa fotito es la que ahorita nos están pidiendo acá. Si no tienes eso, hermano, es un pintote bueno. Yo como 200 dólares de multa, dijo el jefe. No, creo que no son 200, son como siete y pico nomás, pero, pero porque vi la multa del Soha, todo eso, bueno, no sé, bueno. pero bueno, para evitar problemas siempre hay que entrar de la forma legal con todos los reglamentarios para andar bonito por acá y no andar después asustado de que no van a detener el vehículo ni nada de eso. Bueno, seguimos la ruta. Bueno, estamos cerca a la entrada a otro sitio muy muy turístico como es punta sal un balneario donde allí es justamente donde estaban las tortuguitas aquí aquí es la entrada y está muy cerca a la playa son tal vez un kilómetro creo que es mucho la distancia pero bueno nosotros seguimos continuamos porque ya vamos con el tiempo como ya le habíamos comentado pero bueno en una próxima próxima oportunidad volveremos y seguro que vamos a centrar aquí a punta sal cancas cancas para el mundo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos llegando a zorritos. Gracias. 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 Zorritos. 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 Ahí están los zorritos. 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 ¡Gracias! Ya vamos rumbo a la frontera, al Cebato otra vez. Son las 2 y cuarto. Tres horas nos hemos demorado. Tres horas desde que salimos de Máncora hasta acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ecuador! 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 ¡Mi país! ¡Bienvenidos a Ecuador! ¡Estamos entrando a Ecuador! ¡Bienvenidos a Ecuador! ¡Bienvenidos a Ecuador! ¡Bienvenidos a Ecuador! ¡Centro Binacional de Atención Fronteriza! ¡Bienvenidos a Venezuela! Buenas, buenas. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué necesita? Ya. ¿Qué pasa? De atrás, abre. A ver, déjame bajarle. A ver si, suba chica. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Gracias. Pase bien. Chao. Chao. Bueno. Como ustedes vieron, pues. Ahí me revisaron todito. Me revisaron. Hasta la chica ahí la tocaron y todo. A ver si me llevaban alguna cosita. Nos hicieron abrir el maletero. Pero... Nosotros estamos tranquilos. Ustedes saben. Andamos todos siempre por derecha. Ahorita aquí estamos entrando ya al CEBAT de Ecuador. Aquí es el CEBAT ecuatoriano. donde tenemos que registrar nuestro ingreso a nuestro país. También tenemos que registrar la moto. Y, pero, ya no. Vamos a ir abajo. Ja, ja, ja. Ya no vamos a ir abajo. Ya no vamos a ir abajo. Ya no vamos a ir abajo. acá en ese bar ecuatoriano tenemos que registrar nuestro ingreso al ecuador nosotros como personas y de nuestra moto para que una próxima oportunidad podamos volver y no tener ningún contratiempo bueno eso es todo lo que le podemos comentar hasta ahora en nuestro recorrido de la ruta mancora hasta la frontera ecuatoriana aún me queda por llegar a mi zona unas cuantas horas pero seguro que me va a coger la noche y llegar el día de mañana espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dejando sus comentarios y su dedito arriba nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos los amigos ecuatorianos amigos peruanos y amigos de todas partes de este mundo